Música Envidioso o ambicioso, póngale como le quieran poner Sigan hablando tan más jodidos que el día de ayer Un buen año aumenté mi saldo y al fin me recuperé Me salió como un día lo planeé No ayudaron, me ignoraron, no sé por qué no quisieron creer Al rato van a andar pidiendo cales de chofer Solo todo lo hice a mi modo, ni quién pa' matarme la sed Hoy solo me agüito por no dejar de toser Se agüitaron, no les hice caso Enfadado de juntar centavos Mismo mono pero diferente los zapatos Se doblaron y hice lo contrario Hoy me mantengo ocupado Así que eres tú, cómo no reírme del pasado Algo leve Grupo leve Out of breath Tony, Tony, Tony Out of breath Ando cansado Soy humano El mundo me quiero comer Me gusto ser jefe No creo ser gato otra vez Se tardaron Andan apurados Ayer pensaba como usted Ayer no tenía un peso En cambio suelto unos diez Aventado aún no acabo No me van a ajustar estos cien años Ya se me hizo costumbre levantarme temprano Todo lo malo hace daño Swisher tiro el tabaco Ya pasaron otro burio Este aún no me lo acabo Se agüitaron, no les hice caso Enfadado de juntar centavos Mismo mono pero diferente los zapatos Se doblaron y hice lo contrario Hoy me mantengo ocupado I'll take a hitter to como no reírme del pasado ¡Suscríbete al canal! No te pierdas ¡Suscríbete al canal!